El programa Envión, que coordina a nivel local la Dirección de Acción Social, está desarrollando una campaña junto a la Fundación Garrahan, el gran hospital pediátrico de la Argentina. En esta ocasión están juntando llaves en desuso, de las de bronce, para ayudar a su reciclado y comprar insumos para el hospital. Si tenés llaves que no usás, conocí cómo podés donarlas muy cerca de tu casa. Queremos invitar a toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo a sumarse a esta campaña nuevamente para el Garrahan. Va a consistir en que todos ustedes colaboren con su llave, aquella que nos sirva, que tengan en descarte. Principalmente también invitamos a toda la comunidad rural, que permanentemente tienen las llaves de los candados y demás, que para nosotros es muy importante porque el Garrahan sigue sumando y sigue necesitando de todos nosotros. Estas llaves son de bronce, doradas o plateadas, que no tienen que tener imán, pueden probarlo en la heladera antes de entregarlo, o si no también vamos a hacer la revisación nosotros o comprobar. Y para nosotros también es sumamente importante porque esto va a servir, como dijimos la vez anterior, con aquel reciclado de papel, para lo que son los tratamientos oncológicos, las diálisis, aparatología y todo lo que es de alta complejidad para los niños. Maipú no está libre de necesitar del Garrahan, por eso que colaboramos, porque sabemos que tenemos pacientes que van allí sin obra social. Y tu suma también es importante. Por eso te convocamos a que te sumes, otra vez más para el Garrahan, entre el municipio, lo que es el área social y también el área de producción por el reciclado. Y podés acercarte de lunes a viernes a la Capilla San José, de 9 a 17 horas, de lunes a viernes a las delegaciones municipales de Santo Domingo y las Armas, de 7 y 30 a 12 y 30, y después a cada CAPS de los Centros de Atención Primaria de la Salud, de 7 y 30 a 15 y 30 horas, donde allí podés acercar tu llave, como te dijimos anteriormente, que se suma a esta jornada solidaria, que también nuestro municipio participará conjuntamente con el Garrahan. ¡Gracias!